Hola que tal amigos, nosotros somos Mago Rey y queremos invitarlos este 11 y 12 de julio a Nacho Combe en Ciudad Juárez, Chihuahua estaremos compartiendo con ustedes todas nuestras adaptaciones no se lo pueden perder, también habrá eliminatoria para la Copa Costa y Pacífico no pueden faltar, nos vemos por allá muy pronto El resplandor que hay en la luna y su luz me hace soñar que un día te puedo alcanzar solo temo al dolor que causa confusión y me hace hasta temblar y me puedo romper entre mis lágrimas al llorar cuando el rencor entra en tu corazón, se abre una herida con mucho dolor tan solo espero recuerdes muy bien que yo siempre te amaré cuando el vacío se adueñe de ti y que en la noche no puedas dormir tan solo piensa que por siempre me tendrás a mí esa es la verdad en mis ojos se refleja toda decisión cuando siento un golpe duro desde el interior ellos iniciaron grabando sus temas favoritos y adaptándolos al español para que sus amigos los escucharan ahora ellos son reconocidos como uno de los mejores intérpretes del doblaje independiente en Latinoamérica y dame ya la señal para lanzarme a luchar la hipocresía y la cobardía ya no son para mí en Latinoamérica los primeros en adaptar temas y parodias referentes al cosplay y el ambiente que los rodea a mí me gusta el cosplay y soy un friki también y no me importa que me miren vestido de anime a mí me gusta el cosplay aunque no lo haga muy bien pues como todo vuelo taku me divierto con él desde Mazatlán, Sinaloa haciendo vibrar tu corazón con su voz y adaptaciones en el escenario Continuar, eso es lo que nos queda El tiempo es cruel y pasa sin tener clemencia Participando en el proyecto de doblaje para Latinoamérica de ASLN Studios y Mix Lab Grabando el opening en español de Science & Yard Los Gambas, el reino de los dioses El reino de los dioses Misterios y nebulosas Brillantes constelaciones Las más grandes decisiones Nos llevarán al reino de los dioses Con una gran cantidad de adaptaciones musicales y muchas exitosas presentaciones en distintas ciudades del país Si no cambiar por ti lograría lo imposible Por ti volaría hasta el sol Por ti quisiera ser aún mejor ¡Ganadores del aplauso de su propio público! ¡Juntos ellos son! ¡Mago Rey! 2 6 Hostos 3 3 10 Diamond